La Conquista de la Universidad de Monterrey 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 La Conquista de la Conquista de la Conquista de la Universidad de Monterrey 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 un edificio emblemático Ardeco, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2011. Ha sido curador también de exposiciones, aquí justamente en el Museo de Historia Mexicana. Ha participado también como guía entre varios recorridos culturales organizados por Conarte. Y desde el 2016, hasta la fecha, es miembro del Comité Técnico del Museo Arquidiocesano de Arte Sacro y desde hace dos años es miembro del Consejo de Arte Visuales de Conarte. Entonces, les quiero por favor que le demos la bienvenida a Rodrigo. Buenas tardes y nuevamente muchísimas gracias al Museo de Historia Mexicana. Hace unos meses estuve la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y ahora esta vez, gracias al maestro Biltrán, lo vi yo, compañeros del Departamento de Humanidades. Y como él estaba mencionando, fue, para ser más preciso, se estaba haciendo memoria hace 12 años, casi 12 años, en noviembre de 2007, cuando organicé las primeras jornadas de estudios mexicanos. Y yo no sabía quién era él, me escribe un profesor francés de la preparatoria de la UDEM, se iba mal en Valle Alto, sí estabas en Valle Alto, ¿verdad? Y ya charlamos por internet, ya nos conocimos en persona, entonces se integró a aquellas primeras jornadas, participó en dos de las cuatro que hicimos y, pues, de ahí fue que nos conocimos con el maestro Biltrán, ¿verdad? originario de Saint-Cantin, Francia, un importante lugar, porque él me dio el dato cuando iba a hablar de los pintores viajeros, que nada menos que Eduard Pangri, es de ahí, ¿verdad? Nació en el mismo lugar donde nació el maestro Biltrán. Bien, y no es por darle cojo al maestro Biltrán, pero yo siempre he dicho, y aquí está mi esposa y mi hijo, que me lo pueden corroborar, y yo siempre he dicho que después de México el país que más me gusta es Francia, ¿no? Entonces, todo lo que he conocido de Francia es la ciudad más bella del mundo, para mi gusto, muchos no podrán estar de acuerdo, es París, ¿no? Pero bien, vamos a platicar sobre este tema, a propósito de lo que organiza el maestro Biltrán, lo yo sobre la conquista, ya van a ser 500 años, cuánto se ha hablado de los 500 años ya de la llegada de Hernán Cortés, precisamente en este ciclo de conferencias, y por qué el título La Capilla de Naturales, y en qué va a consistir este concepto, por qué lectura simbólica, en otras ocasiones que tienen la oportunidad de estar aquí o en algún otro lugar, en algún curso de arte mexicano, o de arquitectura mexicana, en varias ocasiones, en el Museo Marco, en el ya extinto Museo de Monterrey, donde por cierto ahí conocí a la doctora Margarita Rodríguez y a Armando, que están aquí presentes, me da mucho gusto verlos. También alguna vez hablé algo relacionado con este tema, pero no tan específicamente poder compartir este tema, que hay muchas personas que se han dedicado en específico, ahorita vamos a ver algunos de ellos, sobre algo que no hay aquí en el noreste de México. ¿Por qué? Porque tenemos que partir del punto de vista de que, como dice esta sinopsis, vienen los franis evangelizadores, que ahora les vamos a mencionar, necesitan de un espacio arquitectónico, o sea, surge un espacio arquitectónico importantísimo para la celebración de la Misa, que era lo más importante en la tarea evangelizadora. Primero, que partir Misa, aunque no entiendan nada los indígenas, vamos a hacerlos a fuerza, voluntariamente a fuerza, que escuchen Misa. ¿Pero cómo? Por una parte hay que guardar los preceptos del rito católico, pero por otra, estos aborígenes o indios, o naturales, como les llamaron originalmente, no tienen el concepto del rito católico. Sus ritos religiosos son al aire libre. Entonces, ahí viene esta combinación. Por lo tanto, hay símbolos litúrgicos y estéticos, que es lo que vamos a mencionar. Con la palabra estético quiero mencionar tanto la cuestión de algunos elementos que buscaban precisamente la belleza, desde un punto de vista de agradar, con la vista, desde el punto de vista de los conquistadores españoles, evangelizadores, a los indígenas, y por otra parte, que algunos de ellos llevan algunos elementos que en los años 30 del siglo XX se empezaron a descifrar. O sea, que es bastante reciente cuando esto empieza a tomarse en cuenta. El primero, podemos decir de ellos, porque digo que el primero como tal, va a ser un mexicano y un español, el maestro Manuel Tuzán. El gran maestro Tuzán, el creador del Instituto de Investigaciones Estéticas, el padre de la historia del arte como tal en México, que a otras ocasiones ya lo he mencionado, y que en este conjunto de seis volúmenes, como ustedes pueden ver, Iglesias de México, que fueron seis volúmenes, que fue una serie de monografías con fotografías, por cierto, del papá de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, quien participa en este conjunto de libros, realizados por la Secretaría de Hacienda, se pueden dar cuenta que terminando la Revolución Mexicana, ya en el establecimiento del nuevo gobierno, tuvo que ver, por supuesto, mucho aquí, ya saben quién, José Vasconcelos, que es el gran impulsor, el gran revolucionador de la cultura y de los estudios de lo mismo en México. Y entonces empezaron a hacerse las primeras descripciones de las Iglesias de México. Las primeras descripciones como tal de las Iglesias de México. ¿Por qué? Pues porque hay todo un legado histórico al respecto, entonces, pues había que rescatar todo aquello que se había perdido con la Guerra de Reforma, el saqueo de los bienes de la Iglesia con la Revolución, entonces hay que tener algo documentado para que no siguiera, voy a utilizar un término un poco fuerte, pero que no siguiera la salvajada que hacían los militares, los revolucionarios, la gente que sin ningún conocimiento y hasta autoridades, al respecto de tirar iglesias, saquearlas y demás. Como lo que pasó aquí, ¿no? Yo siempre he dicho que debe de borrarse el nombre de la calle Antonio Villarreal, porque ese señor gobernador carrancista fue el que tiró el convento de San Andrés aquí de Monterrey, ¿no? Y estaba ahí en la calle Ocampo, entonces dices, oye, ¿cómo este señor que hizo esa salvajada tiene el nombre de una calle? Pero bueno, fue gobernador carrancista por un tiempo. Entonces, bueno, fíjense, estoy poniendo un ejemplo de lo que surgió aquí precisamente, en 1914, pues esa fue la razón de este documento y el gran maestro Tuzán por primera vez menciona en el volumen 6 el concepto de las capillas de los indios o capillas de naturales. Entonces, pues va a empezar a surgir un interés al respecto de este tema. Por cierto, la maestra arquitecta Marta Mariscal, que alguna vez estuvo por aquí en algún curso y compañera del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Monterrey, hizo su tesis de maistería precisamente sobre las fotografías de Guillermo Caldo, de esta edición de la Secretaría de Hacienda. Voy a combinar, por otra parte, que ya lo había mencionado en otra ocasión, aquí mismo, a Robert Ricard con su libro de la Conquista Espiritual de México, ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes bendicantes en la Nueva España, entre 1523-1524 al 72. El editorial Yus, como ustedes saben, fue una editorial católica, que después hubo una división y surgió la editorial Tradición, y por otra parte, la editorial Polis, que mucho se le debe a la editorial Polis, cuestiones de literatura mexicana y de historia. Qué bueno que el libro ha sido editado nuevamente en el año 86 y 2000 por parte del Fondo de Cultura Económica, y como pueden ver, el origen data de 1933. Entonces, van a llegar, así como cuando platicé aquí de los artistas viajeros, que nos dieron a conocer nuestro pasado arqueológico, en esa primera mitad del siglo XIX, antes de que llegaran los fotógrafos, pues, empezaron a llegar también los extranjeros a estudiar ahora el arte colonial. Ya habían dado por acá Silvester Baxter, que no lo cito porque fue un norteamericano que hizo una recopilación de fotos y no se dedicó específicamente a la capilla abierta como tal, pero en este caso es el gran libro, que sigue siendo muy útil y vigente para estudiar este concepto de la evangelización, de las órdenes mendicantes, es decir, que viven de la mendicidad, que van a ser los franis agustinos, los franis dominicos y los franis franciscanos, de atrás para adelante, ahorita digo por qué de atrás para adelante, y entre esos años, porque fue cuando llegaron los primeros misioneros franciscanos, hasta que llegó el edicto del tercer concilio mexicano, así como tal, o más bien no hispano, perdón, en donde se suspende la construcción de los conventos, porque ya era suficiente la evangelización, y era el momento de desarrollar las catedrales y más tarde las parroquias. Esa es la razón por qué llega hasta el año de 1572. 1572. Repito, un libro muy útil, sería mentiroso decirles que ya lo leí todo, nunca lo he leído todo, pero sí lo he consultado bastante, tiene inclusive unos mapas, una serie de tablas, además de la descripción de cómo llegaron y en qué zonas llegaron. El trabajo de Bricar es realmente admirable, porque como tal es el primero que va a registrar puntualmente a dónde fueron llegando, a qué pueblos y ciudades, y dejaron construcciones las tres órdenes mendicantes evangelizadoras de la Nueva España. Ahí pueden ver el original, la conquista espiritual de México, por cierto, ya mi padre fallecido, en su biblioteca, ahí en Puebla, está ese libro del lado izquierdo, no es la foto del libro de él, pero está ese libro, ahí sí, y esta imagen que pueden ver del lado derecho, que es el libro editado por el Fondo de Cultura. Por otra parte, hay algo muy importante en el Archivo Español de Arte y Arqueología que sigue editándose, de este investigador Rafael García Granados, que vino a México y escribió un artículo que es sustancial, Capillas de Indios en la Nueva España, vean el título, de Indios, porque el término capilla abierta, vamos a decir cómo surge, y se decía Capilla de Naturales o Capilla de Indios. Entonces, por eso yo le titulé la Capilla de Naturales, la Capilla en este caso, porque es el concepto, Capillas, pues ya son el número de Capillas, y en este interesante artículo, él dice, sin señalar todos los nombres, porque a lo mucho aventuran unos 25 nombres, que él ya tiene más o menos una lista de 70 Capillas abiertas, o Capillas de Indios todavía, con ese término, que ha descubierto. Es publicado en 1935, entre las páginas 3 y 30, tal vez no van a alcanzar a leerlo si están muy lejos, pero aquí está el artículo de Rafael García Granados, en el Índice del Archivo Español de Arte y Arqueología, que les digo que se sigue publicando, este importante revista que se funda en los tiempos del rey Alfonso XII, a finales del siglo XIX, después se interrumpió durante la Guerra Civil, y se reinicia su publicación, una vez que Franco toma el poder y gana la Guerra Civil en el año 39, y hasta la fecha se sigue publicando bajo el mismo título. Cuando yo estaba estudiando en Valladolid, en la biblioteca, no busqué ese artículo, ni siquiera sabía que existía todavía, sino que mucho tiempo después supe de la existencia de este interesante trabajo, estaba toda la colección, y un día nada más, por curioso, bajo un trabajo que nos dejó un profesor, de que teníamos que investigar de esa revista, y buscar un artículo sobre coleccionismo, podía ser de esto de la revista Goya, voy viendo un número, por casualidad, y decía algo así, más o menos, gracias a Dios, en nombre de él, y a nuestro generalísimo Francisco Franco, esta revista nuevamente emprende su camino por la historia de España, bueno, ponen a Franco después de Dios como lo máximo, porque gracias a que ya se había acabado la Guerra Civil, y se reiniciaba otra vez la revista. Ahí decía cuántos años se había interrumpido, no recuerdo, pero eran bastantes años, como cerca de cinco años que se había interrumpido. Bueno, entonces, muy importante el artículo de esta persona, que va a hablar de las capillas de indios, y va a llegar el norteamericano George Kubler, que va a ser definitorio, que también ya lo he mencionado en otras ocasiones, con su libro de arquitectura mexicana del siglo XVI, publicado por Norsega de Yer en el año de 1948. Kubler viene a México, conoce a Manuel Tuzán, y hay un ánimo por descubrir entonces, el folclor mexicano. Por ahí llegó la norteamericana Francis Tours, que creó la revista Mexican Fallways, ¿cómo se dice? Me fue el nombre, creo que es Robert Graves, no estoy seguro si era así su apellido, aquel hombre que vino con unos aparatos de cintas a grabar música folclórica mexicana, había un boom, válgame el término en inglés, por este señor, por descubrir lo mexicano, ese mexicano folclórico, y dentro de eso, estos pueblos y ciudades, con una cantidad de iglesias de diferentes siglos, pero especialmente entonces el siglo XVI, cobra una importancia por la investigación. El libro de Kubler es una biblia, todavía hasta la fecha sigue siendo sumamente útil, ya hay ediciones nuevas, por el fondo de cultura, pasta suave, pasta dura, de hecho esta es la edición, la foto que están viendo es de la edición del año 92, y entonces es una puntualización en muchos casos con plantas hechas por él, él era arquitecto, él había estado en España, en Portugal, también investigó sobre Teotihuacán, escribió sobre los castillos españoles, escribió también sobre los fortalezas portuguesas del siglo XV, entonces es un experto en esto y se apasiona por el tema de la arquitectura mexicana del siglo XVI, los conventos de las órdenes bendicantes, retoma los mapas y cita por supuesto al libro de la conquista espiritual de Robert Ricard, es muy útil para él, los trabajos que hace Ricard, repito, lo cita, y hace un magnánimo trabajo al respecto de México. Fíjese, el año 48, esto es cuando él lo publica, pero él vino en los años 30, que atrevidas estas personas, después de la guerra civil de la revolución, había pasado la guerra cristera, seguían muchos lugares donde había esta arquitectura, el agrarismo famoso de los años 30, estaba ya Lázaro Cárdenas tratando de imponer un paso social en el país, no había los suficientes transportes, él venía con una jugosa beca, y sin embargo, pues perdiendo el miedo, con la ayuda de Manuel Tuzán, con la cual formó una gran amistad, logró hacer este magnífico trabajo, que va en todo lo que más tarde un alemán, llamado Paul Kirchhoff, va a proponer con el término de Mesoamérica, donde había antes indígenas, conquistados, evangelizados, es donde se va a desarrollar esa arquitectura, pero todavía no es en el término de Mesoamérica, él habla de esas regiones, que van a ser principalmente el centro sur del país, bien, entonces este sí es un libro definitorio para el tema, este norteamericano, John McAndrews y otros plazos de Cure, estuvo en México desde los años 50, y hizo una titánica tarea, de estudiar exclusivamente las capillas abiertas, y él le llamó a su libro Open Air Church, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos traducir? Iglesias al aire libre, o iglesias abiertas en México. Por cierto, el doctor Justino Fernández, por ahí le da una sugerencia, John McAndrews, cuando McAndrews dice, en la introducción de su libro, que aún falta mucho por estudiar, porque no hay personal capacitado en México, pues eso fue una cachetada, para el Instituto de Investigaciones Estéticas, por eso el doctor Justino Fernández se molesta, como diciendo, bueno, es que el señor McAndrews no está muy bien enterado, pues sí, ¿verdad? Como que no le gustó que dijera esto, pero el libro, pues es sumamente importante. Bueno, yo que me encanta platicar, antes yo estudié y trabajé en la biblioteca, digo, estudié, y luego trabajé en la biblioteca en las Salas Américas, tuve como profesor, siempre lo cito al respecto, Miguel Celorio, que fue el primer director del Museo del Virreinato, y nos habló de este libro. Entonces, un día, por curiosidad ha sido, era el semestre apenas de otoño del 82, mes noviembre más o menos, y voy y pregunto en la biblioteca, oigan, todo era manual, ¿verdad? Así de tarjetitas. Tengo esta clasificación de este libro, pero yo no noté arriba una R, y no lo encuentro. Y va conmigo un muchacho de estos, ahí que ayudaban en el registro de los libros, y me dice, ¿sabes qué? Ya se lo volaron. Paso. Paso. Bueno, dije, ni modo. Entonces voy y le digo al maestro Celorio, oiga, ¿sabes? Me dijeron que el libro de Macandius estaba aquí, pero ya se lo robaron. ¡Qué barbaridad! Para conseguir ese libro, tal, tal, tal. Cuando entro a trabajar en la biblioteca, un día se me ocurre, voy a buscar el libro, y vuelvo a buscar, y veo, R, R, es que tenía que estar abajo. Hay libros que no se podían sacar. ¡Oh, maravilla! Ahí estaba el libro. Entonces, mentiras y rígolero, y todo. Además estaba en inglés, pero fue una gozada revisar todas las fotografías, eso sí lo hice, en varias, no lo hice, en un jalón, en varias oportunidades, me tardé mucho en poderlo revisar todo y leer algunas partes de las descripciones que hacía, y fue verdaderamente para mí una luz conocer este libro, tener la oportunidad de ojearlo, claro, con fotografías en blanco y negro, y que todavía no conocía el libro de Kubler, es decir, no lo había leído, el de Kubler sí lo conozco, afortunadamente, y, por cierto, tuve oportunidad de conocerlo cuando mi papá lo compra en español, porque estaba en inglés, y dije, ¿cuándo voy a leer yo esto? Y, por cierto, las fotos en general son en sepia, son cafezosas, después, no sé cómo lo hicieron ya para sacarlas en un buen blanco y negro, en la edición mexicana, entonces, como les digo, este libro fue definitorio de nombres, lugares, por varias partes del país, ¿no? Y bien, entonces, pues difícil de conseguir, no está en cualquier parte de las bibliotecas, México sin acento, porque está escrito en inglés, no crean que se me fue el acento. Bueno, y años más tarde, el investigador, el restaurador, el arquitecto, Juan Benito Artigas, profesor de la UNAM, publica este trabajo, Capillas Abiertas Aisladas de México, que fue un detonante para la historia de la arquitectura y de las capillas abiertas en México, porque solamente menciona lo que él tiene documentado de, no llegan a 50, mucho menos, capillas abiertas que no están adosadas a un convento de evangelización, sino que estaban solas y que servían para evangelizar a grupos indígenas dispersos que eran llevados a fuerza por la doctrina de los encomenderos, pero no estaban los frailes ahí, eran como caminos de paso y solamente iban a celebrar la misa, entonces es lo que él descubrió con este trabajo de las capillas abiertas, aisladas de México. En el año de 1988, que tomé un diplomado sobre Historia del Arte y la Arquitectura, perdón, Historia del Urbanismo y la Arquitectura en Puebla y México, en la ciudad de Puebla, en una sucursal del Colegio de México, tuvimos la oportunidad de estar con el arquitecto Benito Artigas, tuvimos dos clases con él, entonces, cojo el libro de la biblioteca de mi papá y aquí está mi esposa y mi hijo, si después lo podemos ver, para que vean que no digo mentiras, se me ocurre decirle al arquitecto Artigas, oiga, ¿me puede firmar su libro? Yo no lo había leído ni mucho menos, digo, en el año 88, ni siquiera, soy sincero, ni siquiera, mi papá tenía unos dos o tres años de haberlo comprado, dice, ¿cómo te llamas? Y llego con mi papá bien emocionado, mira, el arquitecto Artigas me dedicó el libro y dice, bueno, ¿por qué le dijiste que a ti, si no es tuyo? Es mío. Yo pensé que me iba a felicitar, se había regañado, digo, pero es que está dedicatoria, pero te vuelvo a repetir, te voy a haber puesto mi nombre, no el tuyo, porque el libro no es tuyo. Bien hecho de parte de mi padre, ¿verdad? Bueno, ahí está, autografiado por el arquitecto Artigas este magnífico libro. Y vamos a ver el origen de esto, de las capillas abiertas, todavía no llego al término de las capillas abiertas, que es muy sencillo nada más mencionarlo, pero nos vamos a tener que remontar a España, a una pequeña ciudad llamada Medina del Campo, provincia de Valladolid, en donde se llevaba a cabo en los tiempos de los reyes católicos y ya desde antes y sobre todo con los reyes católicos, inclusive durante todo el siglo XVI, un magnánimo mercado con mercaderes que venían desde Países Bajos, imagínense, actualmente hoy es Bélgica, de Francia, de Portugal y por supuesto de España, a esas ferias que duraban 15 días, a veces hasta un mes, a ser un gran mercado donde se podía comprar telas, inclusive animales, objetos decorativos y en la gran plaza mayor de Medina del Campo donde todavía se conservan algunos de los soportales, hay una iglesia que se veía al fondo que se conoce como la iglesia o la colegiata de San Antolín que tiene varias partes arquitectónicas como un gótico tanto en el exterior como en el interior del siglo XIV, una torre ya de finales del XVI, esta portada muy manialista de la segunda mitad del siglo XVI y por qué tiene entrada lateral y no principal, porque era colegiata, es decir, como un colegio en donde había un abad y había clérigos que formaban como un centro de estudio sin ser específico de ninguna congregación, perteneciente al clero diocesano, pero aquí hay algo muy interesante, se empotra una capilla, una capilla al aire libre, sostenida por estas ménsulas con un tímpano triangular, con una balconada en herrería, podemos percibir que inclusive la ventanilla es una transición entre un arco apuntado hacia un arco de medio punto abocinado que le da luz para entrar por la pared hacia este balcón y aquí lo pueden ver un poco mejor, con una imagen que se venera en la parte interior que es traída de Roma como la Virgen del Pueblo, pero así le llaman en castellano Virgen del Pópolo, así como lo ven escrito, no Virgen del Pueblo, Virgen del Pópolo castellanizado con acento como palabra es lújula y desde aquí entonces un sacerdote salía a celebrar la misa hacia la plaza, ¿para qué? para que en los días de fiesta, perdón, en los días de feria y fiesta había tanta transacción económica que, sobre todo los domingos, no se perdiera ninguna transacción económica y pues, aunque tú estás vendiendo o comprando, estás escuchando a la mesa, solo se pedía que se guardara silencio en el momento de la consagración y después sigue comprando y vendiendo, fíjense lo que era importante, la entrada del capital al reino más poderoso del mundo en ese momento que era España, con la reina Isabel al frente, pero para esta época ya la reina Isabel ha fallecido, estuvo su hija Juana casada con el príncipe de Borbón y a Felipe, después va a venir la regencia del cardenal Cisneros para después llegar el rey Carlos V, como pueden ver, el rey Carlos V a los 17 años toma el poder, pero aún es muy joven y aún sigue siendo la regencia, pues en este tiempo de la regencia y después de la llegada del emperador, del jovencísimo emperador Carlos V de Alemania y primero de España, se crea lo que dice aquí este balconcillo con la finalidad de que Alonso García del Rincón, que fue un importante personaje en las guerras de las comunidades, ¿qué es eso? cuando se estuvieron peleando las comunidades españolas para que hubiera una reina de Castilla, porque la ley sálica romana que impedía que hubiera mujer reina se pudiera vencer, podríamos llamarle que fue una lucha feminista hecha por hombres porque pelearon para que tuvieran reina con A, entonces la primera reina de España como tal de la casa de Castilla, la famosísima doña Isabel que se casa con el príncipe de Aragón, el rey Fernando, entonces bueno, este señor había sido muy importante en esa zona con las guerras de comunidades, entonces originalmente la Inmaculada Concepción era, a conste que no está el dogma, pero estaba muy en boga la lucha entre los clérigos sobre el concepto de la Inmaculada Concepción, pero pues después fue dedicada a la Virgen del Pópolo o del Pueblo y se habla de que fue el concepto del origen de lo que aquí van a ser las capillas abiertas sobre ella y en Dios, ahí están las fechas en cuando se concluye, pero hay unas disposiciones del 15 de marzo de 1516, entonces donde dicen que en la misa en los días de feria que no fueran festivos, los mercaderes no tuvieran que ausentarse de sus tiendas y negocios, interesante concepto, imagínense como si algo sucediera aquí en la catedral que en la macroplaza hubiera un domingo de vendimia y que pues por ahí algo le va a entrar a la iglesia de alguna forma y el obispo mandar a un sacerdote con un pódium ahí a celebrar misa, nadie oye, nadie entiende nada y nada más se toca la campana guarda en silencio y sigue la vendimia y después un porcentaje por supuesto va para la iglesia. Esa era la razón de ser de este altar, aquí no voy a leer todo pero aquí viene un extracto de lo que se tenía que hacer al respecto, que se hizo la capilla, que mire hacia la plaza, que llegan gentes de muchos reinos a la compra y venta, comúnmente no van ni pueden ir a oír misa a las iglesias, mandámonos que en el otro altar alto que estará en la dicha nuestra capilla sea la plaza o uno de nuestros capañanes o semaneros llegan a la misa, de manera que pueden ver y adorar al santísimo sacramento de nuestro Salvador Jesucristo desde la dicha plaza y desde las dichas tiendas de ellas, desde el primer día de cada una de las dichas ferias hasta el fin de ellas, salvo si fuera día de tanto viento y agua, de tanta tempestad que verosimilmente en el dicho altar no se pueda celebrar sin temor de aquecer algún inconveniente o peligro cerca de la misa al santísimo sacramento. El derecho canónico desde el concilio de Nicea en el año 354 si no mal estoy obliga que el rito de la misa se debe de celebrar bajo techo es decir, que haya una el altar conste que antes la misa era el rito al revés pero en el momento de la consagración la transversación todo tiene que estar bajo una techumbre entonces esta capilla tiene un techo además los inconvenientes climáticos que puede haber las famosas ferias o fiestas mercados que duran un mes que ahora se rememoran en muchas ciudades de momento está el mercado medieval que es una combinación de muchos siglos pero no importa se rememoran aquellos mercados donde se come se puede tomar vino, cerveza comprar artesanías es una rememoranza de esas grandes fiestas de aquellos siglos. Bueno, pues entonces aquí viene vamos a juntar estas dos cuestiones Hernán Cortés que ya pues ha habido expertos como el doctor Max Mortezuma que vino a hablarles de Hernán Cortés pide en su ya segunda carta de relación que ya lo mencioné en alguna otra ocasión en este mismo museo que vengan personas a evangelizar él trae un capellán fraile mercedario había recogido Jerónimo de Aguilar que era un diácono pero pues la tarea de la evangelización al ver tantos indios desde que llegó a Cozumel luego en Yucatán todo su camino hasta Veracruz la ayuda de los indios totonacos ver cómo se queda admirado cuando vio la ciudad de México y luego pues ya la conquista perdón dije mal no fue en la segunda y la cuarta carta de relación pide directamente al rey que por favor mande gente ejemplar para evangelizar como los conquistadores exageraban decían muchas mentiras no había confianza en ellos pues al rey se le ocurre si este es un nuevo territorio descubierto ya no son islas es tierra firme y además se habla de una gran cantidad de indios nada comparable a lo que había en las zonas del Caribe lo que actualmente son los países de Santo Domingo y Cuba entonces vamos a mandar unos observadores y estos frailes franciscanos de los menores de los directos fundados por San Francisco eran de corte sí franciscanos pero elegantes ¿verdad? no vestían con la sandalia vestían con zapato cerrado seguramente traían un traje fino de franciscanos de hecho se habla de una posible relación de parentesco entre Peter van der Moor castellanizado como Pedro de Gante y el rey Carlos V de Alemania y I de España llegaron estos tres del segundo se habla de estos dos nombres Johan Decker o Johan van der Tach conocido como Juan de Tecto y Johan van de Arbera conocido como Fray Juan de Amora llegan estos tres frailes limpios púlculos de Gante con una gran formación teológica inclusive este Fray Juan de Aguor había viajado por Europa por Francia específicamente y llegaron a México el que se quedó como pueden ver las fechas hasta su muerte fue Gante 1572 sin embargo se habla que los otros dos mueren cuando Hernán Cortés va a perseguir a Cristóbal de Oliva se lleva a Cuauhtémoc y entre la muerte de Cuauhtémoc que se duda exactamente su lugar por ahí surgió precisamente en estos años con Eulalia Guzmán de que murió en Ixcateopan Guerrero y que se encontraron sus restos y todo este mexicanismo indigenista que se procuraba se supone que ahí murieron estos frailes también no lo he visto escrito pero he oído gente que dice es que Cortés los mandó a matar ahí los sacó también igual que a Cuauhtémoc murieron en ese viaje ¿verdad? posiblemente alguna enfermedad el calor la cuestión es que ya no regresaron obvio pero Pedro de Gante ya no quiere regresar y dice me quedo porque hay que evangelizar hay que ordenar la cuestión de la evangelización necesito que vengan hermanos míos de orden a evangelizar por supuesto ya españoles existe este monumento que no encontré el año ni el nombre del escultor por más que le he dado vuelta disculpen la mala fotografía pero bueno está los que conozcan la Ciudad de México en la calle Madero esquina con la calle Gante donde acaba el convento de San Francisco una calle que no existía que se abrió y ahí hay ahora bares y restaurantes adelante está lo que quedaba del convento de San Francisco que lo tienen los metodistas y ahí qué bueno que pusieron un monumento a Pedro de Gante que lo ponen con un niño indígena que le está enseñando las sagradas escrituras supongo por el tipo de libro bueno pues Pedro de Gante no hay una documentación hasta donde yo tenga información de la denominación de la Ciudad de México pero Hernán Cortés traía una larife llamado Alonso García Bravo que también ya lo he mencionado en otras ocasiones y que es el que le ordena que trace la nueva Ciudad de México y aprovechando las antiguas parcialidades de Teopan a Sacualco Cuepopan Moyotlan y Tlatelolco al noroeste de la ciudad o norponiente como sabemos Alonso García Bravo traza la ciudad en retícula ortogonal aprovechando la partición y las calzadas de la antigua Ciudad de México imagínense una vez después de la destrucción el tapear de la destrucción de las casas la destrucción del Templo Mayor que está en el Centro Histórico no fue de inmediato duró varios años inclusive se habla de las dos ciudades la ciudad del Rey Mendoza que va a llegar en 1535 la ciudad de Alonso García Bravo que se empieza a trazar prácticamente una vez trufada la conquista de México sabemos que es un 13 de agosto de 1521 y que en esta ciudad se pusieran edificios de la evangelización van a ser los franes franciscanos los primeros que van a empezar con esto y aquí quiero fundir estas ideas ¿sabía Pedro de Gante de la existencia de la iglesia de San Antolín y de la capilla de Nuestra Señora del Pópolo? si él era flamenco no he encontrado ningún dato tampoco es que me haya puesto a buscar exhaustivamente y mucho menos que él haya estado por España ¿sabría de alguna relación? ¿o fue una vez que llegaron los 12 franciscanos con Fray Juan de Valencia al frente quien denominó con estos nuevos términos que cada una de las parcialidades conservara su nombre los barrios pero que se les pusiera el nombre de algún santo para santificar la ciudad y al centro en los solares principales que Alonso García Bravo traza para la ciudad que a los franes menores de San Francisco se les deje un terreno para que construyan su convento y la capilla abierta la capilla de indios ahorita fusionamos conceptos y también allá en el norte en el noreste el otro México Tenochtitlán se funda le dan el nombre perdón de Santiago Tlatelorco y se funda un colegio para nobles indígenas conocido como el colegio de la Santa Cruz entonces que en cada una de estas parcialidades o barrios se levantara una capilla abierta como lo mismo se haría en la iglesia de San Francisco no he encontrado ningún dato al respecto si en Tlatelorco como tal hubo alguna capilla abierta pero al menos iba a haber cuatro y una cinco en el centro de la ciudad de México este es el punto de partida de nuestra arquitectura como ya lo mencioné cuando tuve la oportunidad del curso aquí de arquitectura de México nos guste o no nos guste pues se inició esto en la ciudad de México hoy la capital de la república como siempre lo fue primero la capital del gran señorío mexica después la capital de la nueva España mi capital de nuestro país bueno pues ahí se inicia la arquitectura con un documento evangelizado nuestros primeros documentos históricos artísticos arquitectónicos son religiosos nos guste o no nos guste así es ya no podemos echar marcha atrás digo esto porque luego hay gente muy apasionada que dicen eso es un fanatismo de la de tirarnos espérate pues ya son 500 años no te pelees con la historia mejor vamos a valorar y conocer y entender cuál fue el proceso en lugar de estar con cuestiones apasionadas de esta naturaleza y quiero mostrar este mapa el mapa de Uppsala de estas cuestiones misteriosas de cómo llegó Uppsala Suecia junto con el famoso cancionero de Uppsala que tanto ha servido para la música española especialmente navideña pues ahí se encuentra este mapa que se lo atribuye a Hernán Cortés Hernán Cortés era un militar tenía 34 35 años ya les han hablado aquí de Hernán Cortés era un hombre un gran estratega un hombre rudo no hacía mapas pero dicen que es el mapa de Hernán Cortés también está el que se conceba en el museo de San Carlos en la Ciudad de México lo escribió Hernán Cortés digo lo dibujó Hernán Cortés no digo con todo respeto sin ser experto cartógrafo pero pongo esta foto a propósito porque aquí se alcanza a ver Quintelolco que cuando se construye el gran experimento que fue esa realidad de la mejor zona de multifamiliares de América Latina en los tiempos del presidente López Mateos con el arquitecto Mario Pani podemos apreciar con los restos arqueológicos el templo mayor de Quintelolco actualmente lástima que aquí pues no se aprecia en este dibujo no quiere decir que así está sino aquí está encimado Quintelolco esto es el norte aquí están los cuatro barrios o parcialidades y si vemos esta foto de internet de vista aérea este es el convento de la Santa Cruz esta es la famosa plaza de las tres culturas de no grata memoria para el 2 de octubre del 68 estos son los restos arqueológicos que rescataron este es el museo y esto era el antiguo edificio de relaciones exteriores hoy un centro cultural de la UNAM por supuesto el barrio ha venido mucho a menos antes de pasar lo siguiente perdón quiero mencionar que en esta pequeña esplanada que estamos viendo aquí al frente con esto comprobamos que el templo de Santiago de Santiago Tlatelolco y el antiguo colegio de la Santa Cruz y convento de los frailes queda aquí una esplanada al frente pero esto que está aquí redondeado que estoy señalando es lo que equivale al templo mayor entonces los ritos como ustedes pueden ver hay plazoletas donde se llevaban a cabo las fiestas bailables sacrificios humanos entonces esto lo podemos ver muy bien que ya no lo podemos ver igual con todas las excavaciones del templo mayor de la Ciudad de México esos espacios en Tlatelolco se pueden ver muy bien si un día quieren sentir esa espacialidad les sugiero que vayan a Tlatelolco vale mucho la pena conocer el rescate arqueológico que se hizo en el año 63, 64 cuando se inauguró toda la zona habitacional nueva de Tlatelolco para darnos idea de esa espacialidad que les estoy mencionando entonces aquí está la duda porque existe gracias a las crónicas evangelizadoras que el propio Pedro de Gante levanta una pequeña ermita con material perecedero al cual le llama San José de los Naturales en honor al Señor San José que por cierto se pone muy de moda a partir del Renacimiento la figura por muchos siglos casi olvidada del Señor San José esposo de la Virgen y padre putativo no padre biológico de Jesucristo entonces les regreso esta imagen porque si fue Pedro de Gante entonces la idea de poner estos nombres cristianos y que aquí en donde está el convento de San Francisco en la Ciudad de México levantó una pequeña ermita como lo pueden ver aquí o más que ermita una pequeña capilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para que el central quedara el altar y que los indios pudieran escuchar el rito de la misa al aire libre como ellos estaban acostumbrados el indio no entra a un espacio cerrado le da miedo lo obligan a ir a la misa no importa que no entienda nada pero que esté escuchando la palabra de Dios y al mismo tiempo que no es aquí hoy el tema las famosas capillas posas dentro de los atrios van a servir también para la evangelización al aire libre entonces es muy importante la espacialidad el atrio la frontalidad al aire libre para que el indio empiece poco a poco a evangelizarse sobre todo los que tuvieron el choque cultural de la evangelización ya las segundas y terceras generaciones pues ya fue diferente bueno pues la idea es que Pedro de Gante después expandió esto hacia el frente y sustituye el material perecedero de madera paja por empezar a levantar con columnas y poner una techumbre levantada con traves y posiblemente el techo no se sabe de terrado o algún material perecedero con pigería después le va a anexar una pequeña sacristía y si podemos ver aquí este conjunto de doble columnata es porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 naves transversales por 1, 2, 3, 4, 5, 6 igual que me falta no sale en la fotografía y 7 naves longitudinales que forman una composición ortogonal que ahora lo vamos a ver en una fotografía más adelante que nos recuerda a las mezquitas entonces conste que este señor viene de Flandes no de España pero los frailes vienen de una cultura que ha triunfado sobre los musulmanes y que están acostumbrados a ver mezquitas convertidas en iglesias cristianas sobre todo lo más extraordinario que es la mezquita de Córdoba o cuántas mezquitas fueron derrumbadas para levantar soberbias catedrales que recién estaba el fenómeno de haber hecho eso en la magnánima catedral de Sevilla nada menos y nada más Sevilla que era la ciudad más importante para la salida hacia América por ahí salían los barcos a paros de la frontera para después salir hacia las Islas Canarias ya en lo que es el mar Atlántico entonces seguramente por eso la duda fue Pedro de Gante fueron los hermanos españoles que llegaron después aquí ya se ve cómo hicieron una especie de columnata que es esto lo que se presupone que existió y que después esto estaba muy elevado con la sacristía y esta sería la altura de doble arcada ya con bóvedas de cañón que subsistió hasta mediados del siglo XVIII que fue tumbada por razones de seguridad que estaba muy afectada en desuso con humedad y que pues amenazaba ruina aquí si no fue por una barbaridad de ignorancia por ahí de que le echan más pecado de los que ya tiene Juárez o culpas porque Juárez le regala a los ya lo mencioné otra vez aquí a los de la Iglesia Metodista de México por eso se llama INM Iglesia Metodista de México que fue la primera iglesia cristiana no católica que entra a México oficialmente y Juárez les entrega el claustro de San Francisco abre la calle Gant que no existía y mentira que él tumbó o que él mandó tumbar la capilla ya no existía se había tumbado desde tiempos virrinales no tengo ahorita aquí el año exacto pero ya fue por razones que estoy mencionando ahora bueno pero entonces queda este primer documento como una de las capillas originales en el convento de San Francisco entonces había que levantar en los cuatro barrios o parcialidades en el barrio de San Pablo Teopan muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México del Centro Histórico se reconstruyó esta capilla en los años 70 nada menos y nada más que por mi maestro el arquitecto Miguel Celorio que se dio la tarea de levantar con piedra volcánica de la Ciudad de México lo que él consideró que pudo haber sido un gran vórtico esto es el atrio después en el siglo XVII se construyó esta iglesia que originalmente se había construido sobre una plataforma prehispánica de ahí la altura de los escalones pero que desafortunadamente uno tiene un hospital privado el Hospital Juárez que acabo de estar en la Ciudad de México ahora que regresé en Semana Santa de un congreso en Puerto Rico le pedí al Uber que me llevara le costó mucho trabajo encontrarlo y estábamos a un paso del centro histórico se bajó le dijo a los guardias les expliqué me identifiqué y no, no, no o sea que está fotos de internet bueno es que nada más quiero tomar fotos no quiero meterme al hospital que me acompañe un guardia tomó una foto y ya y se ve desde ahí entonces me dice el guardia es que es privado y la iglesia es pública pero es privada al mismo tiempo ¿cómo que pública y privada? resulta que la iglesia es un auditorio a eso se refería el guardia no que tenga rito todavía ya no hay misa ya no hay nada no sé cómo esté por dentro es un auditorio que utiliza el hospital en un hospital privado bueno estas cuestiones que ahorita que preguntaban que si se podían tomar fotos pues es importante tener registros fotográficos de todas estas cuestiones y el arquitecto Celorio después de que fue director del museo del Virreinato ya con el presidente Gustavo Díaz Ordaz termina en el 69 su gestión como director dijo me voy a dar la tarea de un sueño dorado y con sus buenas relaciones con las autoridades y en el gobierno de Luis Echeverría logró a partir del año 72 trabajar en la reconstrucción de San Pablo Teopan y es el único documento reconstruido que tenemos de cómo pudieron haber sido una de estas cuatro grandes capillas de los barrios más la capilla de San José de los Naturales entonces esto que estoy mencionando causa mucho interés en los años 30 y don Manuel Tuzán y un arquitecto de origen español con apellido irlandés Luis McGregor Luis McGregor tiene por cierto un artículo en la revista que les mencionaba 100 ejemplos de plateresco mexicano tiene otro libro que se llama El plateresco en México en el siglo XVI él quiso con el concepto del arte plateresco venido de Italia España describir las iglesias en este caso capillas abiertas que tuvieran estos elementos y él le llamó plateresco indígena plateresco europeo plateresco español plateresco mixto ¿verdad? dialogando sin que haya un año en específico cuando Manuel Tuzán fundó el Instituto de Investigaciones Estéticas el término de capillas de indios o de naturales pues es un término histórico evangelizador un concepto arquitectónico es una capilla abierta porque no tiene nada al frente no tiene rejas no tiene puertas y sirve para la evangelización y este fenómeno se da en el siglo XVI entonces ahí que venga el término de capilla abierta y que ahora lo conozcamos así y que después inclusive con el libro ya publicado en el 65 de John Macandius pues todavía más se confirma en la terminología de llamarle capilla abierta entonces esa es la razón por la cual arquitectónicamente se le llama así entonces el título de la conferencia la capilla de naturales lectura simbólica de la evangelización porque es el primer documento para tal hay muchas que las podemos estudiar desde el punto de vista histórico nada más arquitectónico por la tribuedad de 500 450 años pero la gran mayoría también como un elemento estético que ahora vamos a ver por qué para 1524 entonces llegan los primeros y famosísimos 12 primeros franciscanos lo que tantas veces también ya he repetido en este museo lo que Robert Ricard llama excelentemente bien la conquista espiritual porque está la conquista militar en la cuña el término conquista espiritual que se sigue utilizando cuando al mando de Fray Martín de Valencia siete pobres frayles franciscanos sacerdotes y cinco hermanos legos caminaron desde Veracruz hasta la ciudad de México con un hábito unas sandalias un crucifijo un morral una biblia y palma de contar y los conquistadores le guardan el respeto a los frayles tal como lo describe el Ricard entonces cuando le ves a la mano a Fray Martín de Valencia a los propios militares conquistadores eso es la conquista espiritual estos son los de adeveraces los feos flacos sucios harapientos barruzos estos tienen más poder que estos que andan a caballo elegantes con espada los conquistadores yo que ya lo he mencionado varias veces pues son los doce primeros famosísimos franciscanos y que después llegaron una serie de oleadas y oleadas de frayles les decía a mis alumnos de historia de la arquitectura ¿quién de ustedes ahorita se dejaría su carrera de medio semestre y se van de sacerdotes no radio y bueno pues cuántos frayles eran arquitectos los estudiaba la arquitectura dejaron no su carrera pero se enrolaban en las congregaciones religiosas con la tarea evangelizadora porque era como un sueño me voy a ganar el cielo voy a ir a hacer el bien España es el país número uno que ha conquistado con la verdadera religión hay que entender el concepto del momento de la fuerza perdónenme que haga esta comparación tan burda pero Donald Trump ahorita se siente el dueño del mundo y como nos trae ahora nosotros bueno pues imagínense a la España de aquellos entonces no había quien le pusiera en pie a España era la nación más poderosa de la tierra del mundo conocido y entonces no es de extrañar que con su fuerte catolicismo su inquisición el triunfo sobre los musulmanes hubiera estos jóvenes ávidos deseosos de venir a evangelizar a tierras naturales tierra que no conoce al Dios al Dios verdadero al Dios de España porque para ellos es el Dios verdadero después del 1526 tras dos años de espera a que llegara su superior llegaron doce dominicos que ya se habían establecido en la isla de Santo Domingo los primeros frailes que pisaron tierra en América como tal fueron los frailes dominicos fundados por Santo Domingo de Guzmán congregación española esta es congregación italiana de San Francisco de Asís y bueno pues llegaron después se establecieron actualmente donde está la plaza de Santo Domingo ahí atrás de lo que hoy es el Templo Mayor a un lado de su oficina que tanto trabajaron para la Inquisición ellos eran los grandes inquisidores vinieron con su tarea apostólica y años más tarde siete años más tarde se quisieron preparar doce frailes cinco ya no vinieron entre enfermedades y alguna muerte por ahí y solo llegaron siete que está donde hay ahora una biblioteca que era la biblioteca del Archivo de la Nación en el Templo de San Agustín ahí en el Centro Histórico también ahí les dieron un solar y se pusieron a evangelizar en serio a repartirse entre las autoridades eclesiásticas primero de la audiencia luego ya del primer rey que fue Antonio de Mendoza a repartir territorios como repito vamos a juntar los términos de la Mesoamérica de Paul Kirchhoff con la cual se estudia actualmente lo prehispánico donde había comunidades de indios y la tarea evangelizadora es realmente admirable cuando uno estudia estas cosas sin hablar las lenguas sin conocer a la gente llegar y darles la doctrina cristiana conste que muchos dicen ay pues que fácil los mandaban ahí obligadamente no los agarraron a los chicotazos pero no fue fácil la tarea no fue fácil fue una tarea ardua pero sobre todo la construcción de esos magnánimos conventos que desde unos 30 años o 40 años para acá se pusieron de moda dentro del turismo cultural hay que verle lo bueno a esto porque gracias a ese turismo cultural pues se ha tomado conciencia de irlos rescatando de irlos conservando entonces para estudiar las capillas hay una tipología propuesta por el arquitecto Miguel Celorio que es que va a haber cinco tipos cuando solo es el presbiterio nada más está un espacio para el presbiterio que puede estar a nivel del suelo medio elevado o elevado y cuando solo es pórtico que puede ser uno o doble hay un solo caso de doble que les voy a mencionar cuando hay el presbiterio y el pórtico y podemos hablar de dos muy excepcionales cuando se parece una mezquita o cuando se parece una basílica que serían uno y un caso respectivamente nada más de lo que queda en pie y de lo que se conoce que esté registrado entonces si vamos a ver algunos ejemplos de estas tipologías solo cuando hay presbiterio un famosísimo convento y que fue una de las imágenes que se escogió para la publicidad no la que puse ahora sino de una de las publicidades también que se utilizó en la página del museo perdón en el convento de San Nicolás Tolentino de los frailes agustinos construido hacia 1550 y hacia finales del siglo XVI hay el dato de un arquitecto fraile fray Andrés de Mata que participó en la construcción sin que necesariamente a lo mejor él haya construido la capilla la capilla se construye antes era lo primero que se construía los frailes construían la capilla y luego un espacio para donde ellos pudieran dormir con material perecedero lo que luego va a ser su famoso claustro y por supuesto empezaban las obras del ábside o presbiterio de lo que va a ser la iglesia ¿quién hizo el patrón? ¿quién modeló esto? la coincidencia los diálogos entre los frailes sus discusiones pleitos envidias y demás con todo y eso hay ciertos patrones un gran arco casi de medio punto es todo lo que tiene esta capilla abierta al frente está el atrio original que servía para traer a los indios otomís de la zona aquí se alcanzan a ver esas barbas atriales con las almenas que no es otra cosa que el símbolo de la iglesia militante está la iglesia triunfante de los del cielo que ya alcanzaron el cielo y está la iglesia purgante de los que están en el purgatorio la iglesia militante te la da el bautizo y la confirmación entonces eso simbolizan esas fortalezas militantes no como erróneamente se ha querido explicar que eran fortificaciones militares que para nada tienen en ningún momento la estructura tienen el adorno de las barbas atriales que simbolizaba que era el lugar sagrado bien el arquitecto Celorio por cierto nos mostró una fotografía tomada por él en los años 60 cuando esto era el estacionamiento de los sacerdotes utilizaban como estacionamiento esto aquí metían los coches y estaba esto sin descubrir afortunadamente ya Lina toma las manos al respecto ya para los años 80 despeja en esta área y se encontraron con que existía esta decoración que es muy típico de los frales agustinos de simular los casetones ya con esto sabemos que estamos bien entrados en el renacimiento pero maravillas se encontraron una serie de pinturas que en este caso demuestra la creación de Eva aquí está Adán dormido Dios Padre vestido como un sacerdote el Sol los ángeles vean el demonio aquí como un chivo humano con cuernos con cola de chivo que está acechando a Adán y Eva para luego hacerlos pecar acá se ve un ángel de este lado estamos viendo el pecado ya vieron ahí está el árbol y luego el arcángel que si fue Uriel que fue Uriel bueno un arcángel con espada expulsa del paraíso a Adán y Eva y luego acá vemos ya la destrucción como quien dice del paraíso para llegar hacia el mundo a trabajar y estas escaleras que estamos viendo simboliza las almas que van a subir al cielo ya vieron que ahí están acompañadas por ángeles o sea está el pecado la expulsión la destrucción del mundo el juicio final y luego ya vienen los que se van al cielo entonces todo esto claro que tenía una actitud catequética aunque estudiaba el sacerdote allá adentro pues le servía a él de lectura de algunos pasajes bíblicos que le servían para explicar o para llevar a los propios hijos y explicarles mira esto pasó estos fueron nuestros padres luego pecaron luego el mundo destruido por el pecado los que se van al cielo y en este caso podemos percibir cuando Adán ya está trabajando en la tierra y aquí se alcanzan a ver unos caballeros ya vieron ahora sí que en sus caballos que simbolizan las guerras las guerras el apocalipsis de lo que se ha rescatado y aventura del apocalipsis es la guerra el fin del mundo y este es maravilloso el arca de Noé me encanta este los animales el bestiario aquí parece un pato como una jirafa por ahí se ve un elefante un burro un chivo luego aquí se ven otros personajes inclusive estos humanos que se quedaron fuera del arca de Noé se presupone que este sería Noé en el diluvio universal magnífico realmente extraordinario y el infierno representado con el pasaje del antiguo testamento de Leviatán está la fausa tragándose a las almas empujada por demonios en colores oscuros y desde el otro lado en el muro sur o sea en frente también tiene la misma narración de lo poco que se puede ver entonces hablaban de la creación del mundo del antiguo testamento de los castigos del infierno apórtate bien es bueno que vengas a misa que creas en nuestro Dios o si no mira lo que te puede pasar entonces bueno ahí la entrada todavía con un arco jibar hacia la parte de la iglesia no conozco ni actopan ni maní voy a poner fotos de algo que no conozco espero ya conocerlo todo lo demás lo conozco me gusta poner digo poner cosas que conozco pero dada la importancia de esta capilla abierta allá en la península de Yucatán con los franciscanos en este lugar vean que magnífica capilla abierta con una fuerte influencia de lo maya de esas formas ascendentes de las construcciones mayas sobre todo lo que el doctor Paul Gentrop le llamó el estilo Puc podemos percibir en el convento de San Miguel Arcángel la capilla abierta que es un enorme arco también de medio punto vean que es muy parecido a la construcción anterior pero elevado en dos niveles con puertas de acceso hacia la parte del convento con una escalinata que no dudo que aquí hubiera una zona arqueológica como es lo que se acostumbraba destruir y con la misma piedra levantar los conventos esto ha sido terrible para los indios la primera generación que tuvieron el choque cultural obligarte a destruir tu templo y luego construir uno para la nueva evangelización bueno pues este se ve que albergaba como podemos ver una gran cantidad de indios mayas que eran llevados aquí se alcanza a ver todavía una capilla posa que eran llevados a la evangelización estas capillas es otro tema normalmente había cuatro aquí todavía se conserva una bien un lugar que me dejó atónito y que sí lo conozco pero no son fotos mías son de internet pero así impresionado en diciembre del 2011 es Disvilchaltún muy cerca de Mérida dentro de la zona arqueológica alguien conoce Disvilchaltún por cierto creo que no me dejarán mentir en lo que estoy diciendo está la zona arqueológica pero dentro de la zona arqueológica se construyó el convento franciscano con piedra obviamente de la zona ahí se conserva todavía lo más importante es el palacio de las muñecas que está hasta el fondo bueno desde mi punto de vista es lo más importante de la zona yo realmente no iba por la zona arqueológica yo iba por conocer esto desafortunadamente yo había una pequeña cámara no muy buena no me salieron las fotos y me quedé impresionado cuando vi la capilla abierta con toda su pequeña sacristía ya muy derruida y quedan accesores de lo que fue el convento levantado dentro de la zona arqueológica es el único caso como tal que sobrevive y realmente extraordinario y cómo se aprovecha la esplanada me voy a adelantar en esta foto vean aquí está la capilla abierta cómo se aprovecha esta esplanada estos son los restos arqueológicos que se han reconstruido este es el famoso palacio que acabo de mencionar que es lo más llamativo de la zona arqueológica y que aquí estaría entonces la zona de el rito al aire libre de la capilla abierta que aquí la estamos viendo los restos que quedan vean cómo hay un estilo muy parecido a la de Maní claro son indios yucatecos cuánto aportaba el indio muchísimo cuánto el fraile dejaba ser al indio bastante esto es muy interesante porque aún se conserva el altar pegado hacia el muro con todo y lo que podría ser un ¿cómo se llama? se me fue el nombre se guarda la hostia el sagrario gracias con todo el sagrario aunque normalmente según las crónicas pues esto estaba al aire libre no tenía ornamentos pues porque ya se podía ser presa de un saqueo cuando estaban solos o abandonados sino es que pertenecían a un convento como tal pero bueno por lo que parece hubo ahí inclusive algún altar algún retablo en esta magnífica capilla que es de si arquitectónicamente decimos bueno es que nada más es el arco y no tiene ninguna decoración pero es realmente un triunfo de la evangelización muy cerca de Teotihuacán en el convento de San Agustín de Acolman con una de las portadas más bellas que se conservan con el estilo agustino de no poner torres y espadañas en un terreno a desnivel la capilla está elevada muy sencilla esta es la entrada al gran claustro que hay un doble claustro de hecho es uno de los pocos conventos que tiene doble claustro vean muy sencilla con la baranda de madera se alcanza a ver ahí en detalle de una imagen mariana esto me recuerda mucho a la que estábamos viendo al principio conocerían los frales agustinos ese concepto de San Andolín donde se encuentra la capilla de la Virgen del Pópolo tiene un alfis ¿qué es un alfis? no tiene traducción castellanizado del árabe que después de este rectángulo sobre el arco está la Kiba y en la Kiba se guarda el Corán es una capilla en donde se reza hacia la Kiba ¿cómo ese concepto culturalmente va transitando para conformar en algo sagrado o en algo bello? ¿cuántos palacios del Renacimiento español pre-Renacimiento y Renacimiento tienen este elemento como algo meramente decorativo? ¿cuántas casas señoriales iglesias y que cómo se toma para la evangelización? siempre repito lo mismo Hernán Cortés dice ahora sí en su segunda carta de relación en la matanza de Cholula había tantas cúes como días de año templos y Vergaldía del Castillo 40 años después en su historia verdadera dice había tantas mezquitas que eran más de 400 de ahí el mito de que en Cholula haya 365 iglesias pero solo son 67 además que la gente inventa cosas que son cúpulas no hagan caso de eso por favor no soy yo aquí la verdad absoluta pero en eso sí me atrevo siempre estoy bien documentado son 67 entre San Andrés San Pedro y una que está en Santa Isabel Cholula las tres Cholulas solamente son 67 bueno solamente son bastantes digo solamente bien vean el interior aquí se alcanza a ver la imagen que les mencionaba se ve como la construcción de un templo la entrada el arco que se ve que estaba decorado también a manera de casetones un arco entre apuntado y medio punto una transición precisamente entre lo gotizante y ya lo renacentista y otra que se encuentra en el estado de Puebla para terminar con las de solo presbiterio en el convento de San Martín un caballero en Guaquechula Puebla por cierto me decían recientemente yo viví en Puebla que este pueblo se ha convertido en un lugar muy peligroso por el famoso huachicoleo que porque por ahí pasa un ducto y ha habido muertos y qué triste pero bueno muy afectado con el sismo pasado del 19 de septiembre ya reconstruida otra vez la torre esta torre estuvo muy afectada que no es la original esta ya es de 17 con el temblor del 73 se hizo así como se había estallado ahora se volvió a caer muchas partes lo mismo que la espadaña ya están afortunadamente reconstruidas es bellísima vean qué manera de un cordón tiene el alfís un arco rebajado que fue una técnica arquitectónica de avanzada de tener más espacio más luz le falta por supuesto el barandal pero si vemos el acercamiento vean qué maravilla en el interior de esta bóveda con una serie de nervios de influencia gótica que sirven de resistencia y adorno o sea que aquí está lo que le llamo la lectura simbólica el fraile quiere agradar al ojo también al indio que vean que estos documentos arquitectónicos o estos monumentos de su momento son bellos son estéticos en el sentido del concepto de la belleza son atractivos entonces que no solamente tuvieran su funcionalidad sino también una cuestión estética bien vamos al segundo tipo al solo pórtico en la capilla abierta del convento de la Asunción de Nuestra Señora hoy Catedral de Tlaxcala que desafortunadamente cuando expropian los terrenos desde el siglo XIX se vendió la parte izquierda donde estaría tomada esta foto hay casas privadas luego acá adelante está la Plaza de Toros se levantó en un terreno desinforme esta barda porque todo esto era el conjunto conventual es un caso muy excepcional de que la torre o campanario está al estilo europeo el campanile separado del conjunto constructivo y en forma de biombo con arcos de tipo conopial de clara influencia flamenca después se le puso este gran pórtico ya muy manierista pero originalmente esta es la capilla podemos ver cómo imitan estas zapatas como si fuera viguería pero por ejemplo es una bóveda con crucería también como si fueran hilos de baqueta pero hechos en piedra para simular como un telón como el riego de influencia flamenca hay mucha influencia de flandes uno pues porque el rey Felipe el Hermoso rey de Borgoña tiene a su hijo Carlos en flandes y el rey Carlos V se educa en flandes y su lengua original era el flamenco no hablaba castellano después lo aprendió y ahí el famoso dicho que le preguntaban que también es mito pero vale la pena comentar lo que le decían señor cuál es su idioma el predilecto dijo con el francés hago diplomacia con el alemán mando a mis ejércitos con el italiano enamoro mujeres y con el castellano le hablo a Dios dicho español para decir que el castellano es la lengua más bella bueno es muy cierto el castellano la primera lengua más completa de las lenguas occidentales pero ya de que Carlos V para empezar y si existía el italiano como tal era el toscano pero bueno vale la pena la anécdota digo la influencia flamenca en España es fortísima porque primero el príncipe y luego el rey y además que flandes pasa a ser parte del territorio español entonces no es extrañar que veamos estos elementos artísticos tan bellos como es aquí en Tlaxcala ahí se alcanzan a ver los nervios muy sencillos que sirven para una bóveda prácticamente la mitad de una bóveda vaída y se alcanza a ver el altar para el presbiterio no es un presbiterio en sí sino nada más el altar las columnas son muy bellas octagonales con doble anillo al estilo toscano pero ya muy desarrolladas en la parte de lo que se conoce como el fuste en forma octagonal y nos vamos ahora hasta Oaxaca esto es una reconstrucción nueva para el gran atrio vean lo pequeño que es el convento junto a la enorme capilla abierta de doble pórtico en San Pedro y San Pablo Tepozcolula relativamente cerca de la ciudad de Oaxaca es el único que les voy a poner la planta porque es la única que tiene doble pórtico y dado su importancia tiene unos contrafuertes abiertos en la parte frontal que se va a parecer a la de Cuernavaca que ahorita la vamos a ver y conserva reconstruido el simborrio también es el único caso donde tiene unas ventanas porque aquí se ven las escaleras para subir hacia estas partes donde había un coro formado por niños indígenas de estirpe tanto mixteco como zapoteco totales son lenguas indígenas no importa los juntaban zapotecos y mixtecos a la misa en esta importantísima capilla vean que es bellísima reconstruida ya estuvo muy afectada por el abandono los sismos me dicen no sé tendría que comprobarlo que ahora se celebran aquí misas de la Curnia de gente que va a casarse ahí desde Oaxaca aprovechando el gran atrio supongo que en horas que no peguen mucho el sol ahí se alcanzan a ver las ventanas del coro se alcanza a ver que hay presbiterio miren como este es el primer pórtico bellísimo con columnas ya de esterías con contraesterías muy manieristas los arcos con imitación de diamantes dale a Dios lo mejor que tienes que es el oro la plata y el diamante lean el libro uno reyes dos reyes sobre la construcción del templo de Salomón donde habla lo que por ser agradecido ¿verdad? el hijo de David construye el gran templo y sus 33 hijos a Yahvé y entonces le regresa lo que la tierra le ha dado como materiales más bellos a Dios al hombre para dárselos a Dios entonces no es extrañar que los dominicos grandes teólogos a la vanguardia de su momento pongan estos contrafuertes con casetones muy romanos conste que está reconstruida aquí podemos ver al revés aquí se alcanza a percibir el otro pórtico y si la vemos de frente se alcanza a ver entonces hasta con las escaleras lo que fue el altar para celebrar el rito de la misa esta le llamó precisamente George Macandrius le dio el término de la reina de las capillas abiertas término que pues muy dado por un gringo pero pues ni modo luego dice no es que no lo dio lo dio Kubler no es que lo dio Tuzano lo dio Macandrius y pues muy cierto es la más bella la más ostentosa a lo mejor somos injustos decirte la más bella pero la más elaborada de las capillas que se conocen ¿verdad? Dominica Dominica es Dominico ah sí perdón OP significa orden de predicadores de Dominicos OFM orden de frayes menores transiscanos OSA orden de San Agustín Agustinos perdón que bueno que me lo pregunta si me pasó porque lo pongo así ya que en los libros así vienen muchas veces lo dice la congregación cuando vemos SJ sacerdote jesuita ¿verdad? por ejemplo OC es Carmelitas orden del Carmelo orden se me fue los mercedarios que llegaron ya a finales del XVI OEM hay algo más OEM no sé qué orden de la Merced hay algo más de estos frayes que llegaron a finales del siglo XVI que ya no tuvieron que ver con esto ni los Carmelitas y vean la reconstrucción del simborrio que no es cúpula como tal que une sino una elevación muy gótico esto como se reconstruyó supuestamente sobre el original estas magníficas nervaduras de influencia mudéjar de origen árabe estos juegos que sólo los podemos ver como tales en esta conformación en España por la fuerte influencia de lo mudéjar aquí lo podemos ver si existen voy a decir que estoy diciendo aquí una blasfema arquitectónica que no existe en otras partes donde el gótico como ni se diga en Francia o Inglaterra Alemania no sí los nervios del conjunto pero formar estas combinaciones estrelladas ahora sí que estrelladas de estrellas pues son muy españolas bien por último bueno por último pórtico y presbiterio la hoy catedral de Cuernavaca el convento de la Asunción de María en donde podemos percibir la capilla abierta como vean cómo se parece a la que estábamos viendo esta es franciscana es con un pórtico un presbiterio los contrafuertes en forma ascendente también abiertos para que no se pierda la posibilidad de la visibilidad y llama la atención que arriba tengan un balcón con todas las almenas se presupone para bendiciones multidenarias ¿verdad? en lugar de aquí se daba el rito y aquí se daría una bendición precisamente ¿no? bueno las fotos son de internet pero podemos ver aquí como hay unos altares anexos y podemos ver al centro que existe el presbiterio entonces tenemos pórtico más el presbiterio es decir el padre está aquí adentro y esto es el pórtico donde se celebra la misa más elaborados como en mi querido Michoacán muy cerca de Morelia el convento de Santa María Magdalena de Cuiceo de los Agustinos que aprovechan el gran pórtico uno dos tres cuatro cinco seis no queda porque no es impar pero empotraron la capilla abierta entonces se pone el pórtico de entrada al claustro vean que bellos aquí se ven las celdas como dejaron este espacio a propósito para el pórtico y luego se ve que empotraron la capilla abierta ahí vemos las armenas que les decía decorativas aquí podemos ver la imagen hacia adentro de lo que es la capilla abierta con estos arcos aligerados luego estas medias muestras de tipo corintio se han descubierto las pinturas los Agustinos eran muy de pintar todos sus muros y pues ahí podemos ver otro ejemplo y uno que es el más magnánimo por sus decoraciones frontales en el pueblo de Tlalmanalco Estado de México la capilla abierta del convento de San Luis Obispo también franciscana que bueno que está bien conservada yo tuve la oportunidad de conocerlo gracias a mi papá tan aficionado a esto en el año del 76 esto era pura tierra abandonado de la mano de Dios lo mismo que el pueblo pero ahora lo que digo gracias al turismo cultural estaba viendo anoche unas fotos y decía ¿qué hay que hacer en Tlalmanalco? ya hay unas callecitas adoquinadas ya reconstruyeron el centro y dije mira que bueno porque hay un pueblo abandonado por completo ahí en la antigua carretera federal México-Puebla vean que son cinco arcadas hechas con piedra inclusive hasta volcánica podemos ver claramente aquí el presbiterio bellísimo con un alfis un perfecto arco de medio punto no tenemos el dato del arquitecto pero se ve que este era un señor conocedor de la técnica arquitectónica vean aquí clarísimamente el fondo del presbiterio el gran pórtico o chavado bueno se dice chavado porque si lo cerramos por mañana ocho lados y vean las decoraciones que el tristemente muy joven fallecido doctor Guadalupe Victoria hizo un extraordinario exhaustivo estudio sobre las decoraciones simbólicas que hay aquí porque hay tantas máscaras envueltas entre roleos estos personajes que es el símbolo de la muerte son los pecados a la manera medieval los bestiarios que se forma claramente como un toro dentro de este capitel y que son los pecados como este hombre y mujer casi convertido en un chango cargando a un monstruo y verán aquí y este elementos fitomorfos o naturales y que son una serie de elementos que como en los conventos de la edad media en Europa los monstruos que están en los conventos personajes desnudos que hacen estas cosas en los conventos pero atrastados por las ménsulas por los capiteles envueltos en estas florestas como un infierno pero como si es una capilla abierta pues sí porque ahí está el pecado porque era lo que te pasaría si no obedeces ¿verdad? hay pecados hasta de la lujuria expuestos claramente se alcanza a ver el escudo franciscano miren aquí están las llagas de Cristo Dios Padre envuelto dentro de un arco de medio punto el crítico de arte José Moreno Villa cuando llegó a México exiliado de la guerra civil se quedó maravillado fue el creador del término Tequitqui y le dedica una parte a este Dios Padre dice es que es como si estoy viendo un románico español del siglo XI o sea del año 1000 puesto en pleno siglo XVI y entonces él hace una de conjeturas ahí extraordinarias al respecto vean esta para envuelta es muy 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 de típicamente de origen alemán y flamenco que la podemos ver por cierto en el magnánimo convento franciscano de San Juan de los Reyes en Toledo elementos decorativos con clarísimas influencias indígenas en su composición como es el caso de este ángel ahí metido dentro le parecen vírgulas de códices prehispánicos lo mismo que la floresta podemos percibir aquí nuevamente una serie de personajes conocidos como los grotescos además de los elementos decorativos observen esto es maravilloso ahí va la decoración ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? el cordón franciscano y sus nudos era una lucha en poner claro sus símbolos este es el símbolo de nuestro padre San Francisco nuestro padre Santo Domingo nuestro padre San Agustín el franciscano trae un nudo blanco que se distingue de su hábito café que es el símbolo de su renovación de votos y castidad entonces aprovechando por eso digo que usted es un arquitecto hecho y derecho aprovecha como en muchos otros casos poner la decoración simbólica de su congregación aquí podemos seguir viendo digo no me lo sé de memoria tengo que ir viendo la descripción de lo que interpreta el doctor Guadalupe Victoria el maestro Celorio nos decía él se había especializado en cosas de brujería entre otras saberes y según él que él había visto símbolos demoníacos y que por eso ya no lo seguía aquí pero ya decíamos ya el maestro ya está viendo bueno eso decíamos nosotros como alumnos que ya estaba viendo otras cosas más allá bueno por último dos imágenes más tipo mezquita queda una en el convento de San Gabriel en Cholula Puebla donde tenemos el dato de un arquitecto Toribio de Alcaraz franciscano vean el alzado de cómo fue la capilla real porque se cayó en 1598 se le pusieron las cúpulas aquí se conserva aquí se conserva todavía el original conjunto de pequeñas partes para formar una intención de bobo de cañón los contrafuertes alrededor parte de lo que iban a ser las torres originales una maqueta de la misma esto es la capilla de la tercera orden esto es la iglesia del convento aquí estaría se está viendo el claustro este es el gran atrio vean el dibujo del conjunto de la capilla real esta es la entrada entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más dos que se convirtieron en criptocolaterales o altares colaterales cuando la reconstrucción entonces eran 9 por 7 ahorita digo porque el número y esto pues es una foto anterior a la restauración vean cómo está actualmente qué bueno que está muy bien conservada por supuesto que esto no va pero bueno para que le den poco más de vida muy bien conservada muy bien pintada cuando se cayó en 1598 se reconstruyó y se cerraron estas entradas que estaban completamente abiertas no había puertas se conserva completa toda la hilera de almenas se puso esta entrada con este pórtico y esta segunda parte de la fachada principal y el conjunto de cúpulas esta es una foto anterior vean el gran atrio original para la evangelización Cholula fue de los primeros lugares de llegar a los frailes Cortés juró venganza absoluta por eso les puso mandó poner luego dicen no Cortés vino a construir la ermita de los remedios Cortés no era arquitecto ni constructor la mandó construir que existe la ermita de los remedios encima de la gran pirámide o plataforma de Cholula y aquí se alcanza a ver la barba atrial vean la reconstrucción que está muy bien ahora las cúpulas de hecho este bota aguas es original del siglo XVI vean como tiene la forma de un cañón con adornos y aquí está el conjunto de cúpulas que son 49 por eso la gente dice no es que son 365 cúpulas si consideramos las 49 la gente le gusta inventar cosas estas son de principios del XVII con una mayor ya hecha mediados del XVII y aprovechando la imagen podemos percibir aquí la ermita de los remedios muy dañada con el sismo del 2019 ya se había caído en 1863 en pleno intervención francesa con un temblor se reconstruye por eso la vemos muy siglo XIX y hoy se vio muy afectada no sé cómo estarán sus reconstrucciones vean como aquí podemos ver otra iglesia cuando se paran por aquí y empiezan a contar posiblemente los ojos y la paciencia les da como para unas 30 empiezan a ver las torres alrededor de todo el valle de Cholula vean que hermosura el conjunto de cúpulas o más que todo de arcos con columnas redondas que en la reconstrucción estas fueron forradas con estuco formando ocho partes no le hagan caso a esto que es el coro puesto en los tiempos ya de finales del XIX vean nada más la mezquita de Córdoba por cierto aquí está mi esposa estaba muy cansada se quedó dormida un rato no había gente ¿te acuerdas? ¿dónde estás Laura? acá y maravilloso no había gente he sido uno de los espectáculos más extraordinarios de mi vida no tener gente en dos lugares aquí y en Palenque ¿verdad? hoy de moda por el presidente Palenque ¿verdad? pero que no tengas gente yo también soy turista y estorbo pero que no había gente ahí están claro por ahí están las muchachas siempre por un lado y ya pero no había nada de gente dije bueno ya me tocaba maravilloso ahora es la iglesia catedral de Córdoba pero vean aquí está el por qué tipo mezquita ¿quién se le ocurrió construir esto? si esto es pagano no es cristiano tiene muchas etapas ¿verdad? desde el siglo VIII hasta el siglo XI la parte árabe ya después la reconstrucción en los tiempos de los reyes católicos la inspiración para hacer una mezquita vean la nave principal no la agresamos caso esto también es siglo XIX vean las naves laterales traten de hacer una abstracción sin las cúpulas claro en México en Cholula para la cristianización me imagino cómo funcionaría esto acá el presbítero los indios allá afuera poco a poco irlos introduciendo sigue sirviendo ininterruntidamente desde que se fundó nunca ha perdido ese convento ni esta capilla su función de rito ni en los tiempos del más exacerbado juarismo siguen los frances franciscanos ahí bien entonces podíamos decir que la otra tipo mezquita sería entonces si es que la reconstruimos mentalmente San José de los Naturales y tipo basílica para cerrar ya ahora sí la práctica ya me extendí en tiempo la iglesia de Cuilapan que se hizo famosa porque el helicóptero de Juan Pablo según los derrizó ahí mucha gente decía ¿dónde está Cuilapan? pues ahí a la vuelta en la esquina de Oaxaca no ni a media hora entonces la hipótesis es que miren me voy a adelantar en esta foto por dentro no hay puertas está muy reído más el saqueo pero si la vemos este es el convento esta es la gran hay dos iglesia tipo basilical la de Tecali franciscana en el estado de Puebla y esta la de Tecali que sí tuvo bóvedos está toda derruida y esta que se piensa que pudo haber tenido con las dos aguas construcción de Tejas dos torres a manera de fuerte magníficos y bellos arcos renacentistas con columnas de tipo toscano y que pudo haberse vivido entonces de capilla abierta ahí está la hipótesis a lo mejor el día del juicio lo sabremos quién sabe pero tenemos la fecha yo no sé ni mixteco ni zapoteco pero dicen que esto es mixteco y esto es zapoteco en forma de códice con la fecha en cristiano de 1555 y bueno hay símbolos diferentes yo no los sé distinguir entras de a mano izquierda está esto conservado que bueno y se tiene el dato por las crónicas que vino un constructor fraile Leo dominico portugués que es quien se encargó de construir en el más moderno estilo del momento muy romano arco de medio punto a manera de arco triunfal con ojos de güey con un abaco en donde está santo domingo representado con unas mujeres símbolo de la fe a la manera de miguel ángel y bueno esto sería para levantar entonces todo un tramado de viguería y con estas sencillos campanarios a manera de torres pues bueno entonces después de caminar por estos magníficos espacios como lo estamos viendo vean que moderno para su tiempo ese verisco de santo domingo con los perros dominiscali santo domingo el perro del señor soy medio feo pero es lo que significa que su madre soñó a su hijo que iba a ser santo y que había un perro con una tea encendida el símbolo de su fe es el escudo de los dominicos por eso se ponen esos perros aquí están esas mujeres que les digo tipo los esclavos de Miguel Ángel unas modernísimas columnas que no son corintias sino una estilización magnífico arco se ve que aquí en estas ménsulas iba a haber algo lo que les decía estos óculos o ojos de güey magníficos arcos de medio punto fuertes y elegantes y para adentro toda esta espacialidad pues bien entonces con esto terminamos cuál es la razón y el uso de esto pues ahorita es monumental artístico histórico y por qué no hasta nostálgico si alguien quiere ver esta fuerte labor de evangelización y pues esta lectura simbólica precisamente que tiene nuestros primeros documentos de la arquitectura mexicana hoy conocida como arquitectura mexicana y o para los que les guste y quieren y amen estas cuestiones si quieren estudiar el origen de la evangelización en México pues es a través de estos documentos arquitectónicos también buenas noches muchas gracias Rodrigo tenemos un chiquito ahí para dos tres preguntas muy precisas por favor para que Rodrigo responde conteste muy puntualmente a la pregunta también muy interesante muy interesante el tema muestra un par de cosas nada más es es interesante por qué coinciden tres órdenes que son muy diferentes entre ellas en este proyecto que es de las capillas abiertas o capillas naturales hay algún documento o alguna prescripción por ejemplo el tercer concilio mexicano alguien algún documento que prescriba que tenga que hacerse así o simplemente la práctica pastoral la que fue creando el sistema arquitectónico pero sí es interesante que tres órdenes distintas coinciden en esto mire lo que creo que ya falleció doña Elizabeth Estrada de Gerrero que hizo un magnífico trabajo publicado en la historia del arte en México el volumen 5 para ser exacto publicado por Cep Salvat que está aquí en esta biblioteca el sentido el sentido hielosolomitano de la evangelización había en España toda una fuerte moda religiosa cuando la realidad había dado sus ordenanzas de descúbrase conquístese y evangelícese la tercera era sumamente importante ya los dominicos estaban aquí no hicieron ese experimento a mucha honra y discúlpenme pero así fue no tenemos la culpa de ser mexicanos en este momento no existió esto en el Caribe y de aquí fue llevado algún ejemplo el doctor se me fue su nombre Terence Higisbert boliviano y el norteamericano de origen alemán Walter Palm que anduvo por México descubrieron algo similar en Bolivia pero posterior tomamos en cuenta que la conquista de Perú salió via México como la conquista de México antes de Nueva España salió via Cuba entonces pero no había en Cuba nada de esto ni en Santo Domingo fue un experimento nuevo hispano ahí está el gran enigma ahora ¿cómo se pusieron de acuerdo? los hermanos franciscanos fueron los primeros que llegaron y empezaron con esta tarea pero trae la ordenanza y el sentido de una nueva evangelización a mil años el mundo no se va a acabar porque Dios le da la gloria a la reina Isabel de Castilla descubrir estas nuevas tierras para ser evangelizadas a mil años entonces están los conventos los conventos con sus claustros no tienen capillas posas ni abiertas pero ante la necesidad de la evangelización tomando como lo explica Elisabeth Estrada de Gerlero el libro del éxodo el tabernáculo para el arca de la alianza las cuatro tribus de Israel el tabernáculo el espacio de oración ahí está igual que el pueblo de Israel que buscaba la tierra prometida esta es una tierra prometida que hay que evangelizar posiblemente de ahí puede venir está la portada original del libro de retórica cristiana de Fray Diego de Valadez en donde viene un dibujito precisamente con cuatro capillas y se ven ahí los indios y aquí orando o explicando la doctrina Fray Diego de Valadez entonces seguramente esas modas que existen los diálogos entre los hermanos el propósito de hacer algo similar porque a mí siempre con sus estilos particulares en cada región y los estilos de cada congregación pero que hay una uniformidad en cómo desarrollar estos conventos entonces yo supongo una mera hipótesis un diálogo entre ellos para poder desarrollar este elemento y por qué no si nuestros hermanos franciscanos dijeron los dominicos dos años después empezaron a hacer esto hagámoslo nosotros también y luego los agustinos y de ahí viene todo ese desarrollo porque está la capilla abierta de mi querido Sinsunza en el Michoacán hay dos la original que está dentro de tres arcos y la que está atrás a la vuelta que ya es del principio del siglo XVII con muy buena intención la gente te dice aquí Don Vasco bautizó miles y miles de indios purépechas no fue en esta fue en la otra para entonces Don Vasco ya se había muerto pero es la que está catalogada como la última 1601 construida en la parte trasera del convento de San Francisco de Sinsunzán entonces conclusión pues que seguramente fue diálogo y solamente estas tres congregaciones los jesuitas que llegaron en el 72 los carmelitas en el 83 si no mal estoy y marcedarios en el 592 no participaron en esta tarea evangelizadora porque ya se había acabado ya se había finiquitado como tal y ellos si se dieron a la tarea de la evangelización más no bajo este método de la capilla abierta no sé si le contesté de alguna forma tenemos una pregunta ¿qué tal? mi nombre es Miguel estudiante de los demo yo quisiera por eso que hice referencias a iglesias del centro y sur del país pero quisiera saber si en el norte o bien en Nuevo León existe algún tipo de capilla abierta que yo pudiera visitar mira hasta donde tengo información no por lo siguiente la evangelización como lo cité al principio en el libro de Ricard con este método de evangelización de expansión construcción de conventos y conversión se dio hasta el 72 cuando el obispo Alonso de Montúfar dijo ya por cierto era dominico y dijo ya ya no más conventos porque había mucho poder por parte de las congregaciones religiosas venían otras congregaciones ya venían ya los jesuitas y dijo ya se acabó por ahí está el dato no sé que ya estaba lista la piedra para el último convento y dijo bueno hágase el último pero no lo tengo registrado cual fue estas tierras no había muchos indios tan solo vemos que el nuevo reino de León la ciudad 1596 ya había pasado de moda el convento de San Andrés era un convento franciscano no tenía capilla abierta no había indios aquí aquí en esa cantidad como había en estas regiones densamente poblados de indios estados como la ciudad de México Tlaxcala Puebla Hidalgo Michoacán lo que hoy es Estado de México Guerrero Oaxaca Chiapas Yucatán Veracruz alguna parte de lo que hoy es Tabasco Guanajuato Querétaro Jalisco estaba densamente poblada de indios en diferentes etnias Walter Kriker el alemán habla de 120 entre etnias a la llegada de los españoles en esa zona que luego porque fue lo que le llamó en 1942 la Mesoamérica entonces cuando los franciscanos se expanden hacia Sinaloa y los jesuitas disculpenme y que luego son expulsados 200 años después los franciscanos retoman todo eso y no se llevó a cabo de la misma manera la evangelización y es de ahí hasta donde tengo información que no hay este sistema de la capilla abierta muy bien bueno nada más ahí para abonar un poquito y darles una lectura extra también la voy a compartir en la página en Facebook del ciclo nos buscan ahí como conferencias conquista UDEP hay un artículo en la revista Arqueología Mexicana el último publicado bueno de este mes de mayo perdón si bien no recuerdo que se intitula La vida cotidiana teórica le recomiendo mucho el artículo del doctor Alfredo López Austin que viene abriendo la revista y justamente está retomando el tema de las capillas abiertas pero más que todo por la iconografía hay un aspecto muy interesante de una iglesia que bueno no comentaste que es la de Santa María Xochoteco que es una capilla abierta que fue cerrada pero cuyas pinturas las pinturas las pinturas que están aquí son aparentemente hechas por nativos y que el estilo de hecho se parece a los dibujos que se pueden ver en los primeros memoriales de Sahagún porque estamos en esta zona donde Sahagún estuvo en Tepepulco estuvo ahí presente básicamente en la misma región posiblemente entonces la misma escuela de artistas entonces este artículo vale mucho la pena de hecho va a estar presente ahí justamente la iconografía que nos comentaste de Actopan también entonces traten de conseguir esta revista por si están interesados en este tema de capillas abiertas y de iconografía porque realmente es un tema muy 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 amplio que vale la pena seguir documentando si por cierto el doctor Juan Benito Artigas tiene un libro que se llama Santa María Shoshotenco la piel de la arquitectura dentro de su la cita también en capillas aisladas de México pero tiene un pequeño cuadernito editado por el INA precisamente de esto pero mira que bueno que me das el dato para actualizar interpreto la revista mañana en la medicina muchas gracias muchas gracias bueno nada más ahí para cerrar esta jornada bueno primero agradecerles a todos ustedes por haber venido el día de hoy a asistir a esta conferencia vamos a tener como les comenté una pausa más o menos de dos meses agradecemos también a los compañeros de tres museos que nos están apoyando con grabación con adecuación con todo para que sea posible este ciclo obviamente a nombre como les comenté del departamento de la Universidad de Monterrey que pues ayer estuvimos estamos un poquito desgelados porque ahí hubo la ceremonia de graduación de la universidad hasta muy tarde y pues para el 50 aniversario de la universidad estamos celebrando los 50 años de la Universidad de Monterrey entonces es como que ya vamos a poder será tranquilamente el semestre nada más para darles cita entonces vamos a reanudar actividades hasta el mes de septiembre el 11 de septiembre va a venir otro colega del departamento de la Universidad de Monterrey el doctor Víctor Sorilla que es filósofo pero que también trabajó para su tesis doctoral todo lo que son los trabajos bueno todo lo que es la persona de Bartome de las casas y en particular lo que nos va a proponer es pues una una reflexión acerca de las discusiones que hubo entre los españoles sobre la la ejecutividad de las conquistas americanas es decir realmente ver cómo cómo se percibía que no había una visión única sobre la conquista desde la misma perspectiva de los españoles eso es muy interesante entonces eso recuerdo la fecha 11 de septiembre va a ser a las 19.30 horas y este tenemos ahí también una parra ahí de fechas para el fin de año ahí que tenemos todavía que determinar los 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 temas pero no se preocupen van a estar muy muy buenas por lo pronto pues este muchas gracias por haber venido recuerden página facebook conquistas conferencias conquistas 500 años y nuestra página que podemos ahí buscar también googleando donde vienen todos los vídeos este y pues las semblanzas sobre sumenes bibliografías relacionadas con todas las presentaciones desde el 2016 muchas gracias excelente noche